Saludos, muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos al noveno foro del deporte aragonés en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca, donde la Asociación de la Prensa Deportiva de Zaragoza, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Aragón Radio, Aragón Radio 2.com, organizan desde hace prácticamente dos temporadas estos foros del deporte para trasladar a los oyentes lo que significan los auténticos valores del deporte aragonés. Teníamos mucho interés, lo que pasa es que las fechas no habían sido positivas, por la gran trascendencia de los acontecimientos del Alamón y el Oaxaca que ha tenido a lo largo de los últimos meses, la Liga, la Copa, la participación en el Mundial por parte de numerosos deportistas jacetanos, tanto del Alamón y el Oaxaca como de otros jacetanos que están precisamente por otros clubes, y hemos conseguido por fin poder desarrollar un día también muy especial, puesto que se pone en marcha a andar el consorcio de cara a lo que va a ser la candidatura de Zaragoza a los Perineos para los próximos Juegos Olímpicos del 2022. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de deporte, de pasado, de presente y de futuro, porque aquí donde nos encontramos hay muchísimo de todo esto, muchísimo de pasado, de pretérito, de hace treinta y tantos, cuarenta años prácticamente cuando se comenzó. Tengo a mi lado a Pepe Arbues, que es el presidente del Alamón y el Club y el Oaxaca, don Francisco José, ¿qué tal? Bueno, con ese don por delante casi un poco incómodo, ¿no?, pero muy bien, muy a gusto de estar aquí con vosotros para poder hablar del Alamón y el Oaxaca, de hockey, de patinaje y de curling. Exactamente, primero Pepe y luego don Francisco José, porque al fin y al cabo el trabajo realizado a lo largo de estos últimos meses ha sido muy importante y porque al fin y al cabo el futuro se ve de una forma extraordinaria, ¿no? Bueno, la verdad es que es el trabajo en común de muchísima gente, ¿no? Al final alguien lo representa y normalmente suele ser el presidente, pero no hay que olvidar que detrás hay muchísimas horas de trabajo, de entrenadores, de jugadores, de padres, de instituciones, de ayuntamiento, de horas de hielo, de, bueno, pues un poco de todo que conforman ese panel que nos hace falta pues para llegar a conseguir el éxito, ¿no? Para nosotros es importantísimo sobre todo el trabajo de cantera, donde todos los niños puedan formar parte de unas escuelas en las diferentes especialidades que hay en el hielo en Jaca y de manera que de la cantidad salga la calidad. Para ello gozamos de numerosas horas dentro de lo que es la pista de hielo y entonces pues nos ha costado después de ese parón al estar la pista cerrada pues el volver a engancharnos pero con todas las facilidades que se nos están dando a nivel de hielo pues se está pudiendo organizar pues el curling aún no tiene escuelas, son más bien adultos, pero el patinaje tiene una escuela con unos 45 niños de edades de menos de 12 años y el hockey pues que tenemos unos 100-120 niños que aglutinan desde los sub-18 para abajo es el gran activo que tiene el club, que es la meta que nos trazamos en los años 80 cuando empezaron los grandes éxitos del club y es la meta que debemos seguir porque es un deporte que no es profesional pero que es carísimo y Jaca va a apostar siempre por la cantera y porque los jugadores de Jaca tengan la opción de jugar y defender sus colores y luego pues los que tengan que estudiar fuera como nos pasa con muchos pues que tengan la posibilidad de seguir adelante con otros clubes pero que siempre llevarán su sello del club y el Oaxaca Todo esto lo iremos desgranando, no es una rueda de prensa, iremos hablando con mucha tranquilidad, con mucha calma con el micrófono inalámbrico aportando toda serie de detalles más cosas les tengo que decir, nos hubiera gustado que presidiera la delegación de Aragón Radio Rosa Pellicero su directora pero por problemas de coincidencia con otras actividades profesionales no nos puede acompañar ella tenía muchísimas ganas de estar presente con nosotros, la representa Ana Segura, coordinadora de programas agradecemos al alcalde de la ciudad, el señor Villarroya, que sea el anfitrión y que me deje sentarme a mí en este lugar tan magnífico todo se pegue y va a ser importante, porque su experiencia y su trabajo también es importante para todos los ciudadanos de Jaca y los que estamos vinculados al mundo del deporte vamos a tener también, de hecho tenemos a José Antonio Vieque, el capitán del equipo tenemos también a un histórico como Antonio Capellas, que lo ha sido también todo y lo está siendo a lo largo de los últimos años desde el comienzo tenemos también a Juan Gordo, director del CETI tenemos a Almudena Rivas, responsable de la sección de patinaje y el SAF Humanal, responsable de la sección de curling, para que hablen de todo el trabajo que se está haciendo está también Juan Bernabéu y Olga Torres, que van a ser quienes lleven el micrófono inalámbrico y Nacho Sánchez, que es nuestro técnico de sonido, que es el que hace que llegue perfectamente a este Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca y también a través de AragonRadio2.com este programa, este noveno foro del deporte en esta edición que vamos a hablar de los deportes del hielo Capitán José Antonio, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien Un hombre conversador, un hombre que siempre que acercamos los micrófonos o el teléfono para que nos cuentes los éxitos o las pequeñas decepciones, ahí está viendo todo de un punto de vista optimista, de un punto de vista de decir aquí estamos nosotros y estamos poniendo banderas Hombre, para nosotros es un orgullo que vosotros os fijéis en un equipo quizás humilde y quizás no seamos un deporte mayoritario, ni mucho menos y que tengáis tanta atención con nosotros, pues más que es un privilegio, ¿no? Creo que desde el equipo, desde el club y desde la misma ciudad el poder tener estos minutos en antena son muy valiosos en cuanto a un equipo quizás minoritario, ¿no? como es el Armón Clujo y Lojaca ¿Estáis acostumbrados a ganar y cuando perdís, qué cara se os queda? Pues yo creo que como a todos, ¿no? Y más que no nos gusta perder a nada Entonces, pues bueno, yo creo que este año ha sido un año muy contentos aunque se nos ha escapado la Copa del Rey Por eso te lo digo Se nos queda un poco de cara de tontos Es un poco la cara que se te queda, ¿no? Yo creo que después de haber luchado mucho y quizás un partido un poco difícil se nos escapó al final y también había muchos objetivos en esa Copa que era muy importante pero bueno, tampoco se puede ganar todo, ¿no? Si no nadie querría jugar contra el Armón Clujo y Lojaca Exactamente Y luego también está el Campeonato del Mundo exitoso también para la selección española con una nutrida representación de Jaca y que al fin y al cabo significa, pues, un éxito más, ¿no? para tener, a nivel de medios de comunicación nacionales mayor trascendencia e importancia Sí, yo creo que además, pues bueno, un poco lo que decía Pepe es la visión de la cantera, ¿no? de lo que ha hecho Jaca con la cantera ha aportado 13 jugadores a esta selección nacional ha habido una medalla de oro con una extensión, un grupo de división 1 que, pues bueno, creo que España tiene que estar ahí tiene que mantenerse tenemos que trabajar todos por mantener ese nivel porque si queremos celebrar unos Juegos Olímpicos tenemos que tener una representación, ¿no? Creo que los deportes es algo importante para tener las Olimpiadas que todos los deportes estén representados el hockey en España es un deporte muy minoritario con quizás un nivel no para estar en unas Olimpiadas y tenemos que luchar por ello, ¿no? Entonces, yo creo que hemos dado el primer paso hemos puesto la primera piedra subiendo esa división 1 y ahora es un trabajo de todos y, como bien digo, de todos porque es el hockey español lo que tiene que ir adelante en Oaxaca es un poco el punto de referencia en este deporte y creo que hay que tomar ejemplo de esto, ¿no? Entonces, yo creo que cuidar la cantera estamos hablando de un 2022 que creo que podría ser factible que hubiera un equipo nacional en las Olimpiadas pues con intención de poder hacer algo grande Antonio Capillas, ¿qué tal? Buenas tardes Bien, muy bien Ya te veo, ya que estás fenomenal diciendo, pues, recordando supongo que a lo largo de estos minutos escuchando a José Antonio habrás pensado cuando eras jugador cuando eras entrenador, seleccionador ahora eres director técnico cuando eras joven cuando empezabas con muchísima ilusión la misma ilusión ahora que antes o incluso más todavía Yo sí es que si no si no fuera así yo creo que lo dejaríamos o sea, tiene que ser primero porque el sacrificio de uno está más o menos compartido ya con familia, con hijos con trabajo, con amigos con muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que si no se mantiene esa motivación y esa ilusión acabaríamos dejando la actividad que tenemos y el hecho de bajar al hielo a coger a 20 hijos más que tienes por ahí y a muchos más que hay en otras categorías y a un montón de amigos que somos, pues, los entrenadores que somos todos de Jaca que eso para nosotros es muy importante, ¿no? El hecho de que la dirección técnica de las categorías inferiores se esté llevando con compañeros del Club Hielo Jaca de décadas anteriores es, para mí de lo más importante que en estos momentos puede tener el Club Hielo Jaca por otro lado volver a los orígenes de los años 80 volviendo a entrenar a una escuela de joque y a una cantera pues es lo que ha dicho José Antonio ahora, ¿no? Yo y Pepe hemos entrenado o Pepe y hemos entrenado a José Antonio Viec y a muchos otros que han estado en la selección eso significa que, bueno pues hemos aportado un granito de arena y queremos seguir haciéndolo No solamente un granito yo creo que ya es suficientemente el terreno y el territorio de tantos y tantos años que ahora estamos casi en el mejor momento pensando en esos Juegos Olímpicos ¿no? La importancia que pueden tener las modalidades del deporte de hielo de cara a esa candidatura Sí, se están abriendo los caminos indudablemente muchos de ellos son todavía muy jóvenes para poder aguantar quizás no hasta unos Juegos Olímpicos si los consigue Jaca pero si lo que estamos trabajando en el club pues indudablemente ojalá sigan los pasos de ellos para que muchos jacetanos estuvieran en ese equipo nacional y estuvieran en los Juegos Olímpicos de Jaca Abrimos el micrófono y en Ámbrico ¿dónde está Juan Bernabéu? Ahí lo tenemos Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes Uno de los hombres que más conoce y más sabe de todo este difícil complicado y para algunos desconocido mundo ¿cómo calificarías la trayectoria del Aramón y el Oaxaca a lo largo de los últimos años y en especial de los últimos dos años aproximadamente?